1,8 y 5 Muy bueno Que cargador Ese que va a ser bro? De milanesa De milanesa, órale Ahí traigo, y ahora pide 1, 2, 3 Ahí van como 4, 5 4, 5, 6, 6, 7 Y tamaño genial, mira, 8 No me digas que le iba a milanesa Eso si está brutalmente rico, eh Ahí está, mira Esta es la de milanesa, esta página Que barbaridad Mira, mira, cuando sale el niño Con la colita Ahí está, bro Listo, ahí está, bro Es todo, bro Dos kilos de pura delicia Ni modo que no, es todo, bro Va, 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 va Dos kilos de pura delicia Número 15 Y es para comer aquí Gracias.